por los otros cuatro congresos del presidente. Fíjese, cuando se presentó el caso del gabinete Valer, donde él mismo dijo que era una bala de plata, yo pregunté y dije, ¿qué dignidad pueden tener los que forman parte de un gabinete que saben que van a durar 72 horas? Y de ese gabinete, el presidente dijo que lo iba a cambiar, porque se le dijo, señor presidente, la última carta que tiene usted, escoja un primer ministro que tenga una consideración por todos y un gabinete con gente de calidad. No se le puso nombre. Y el presidente Prado, creo que al menos indicado, y ha dejado a 13 de los 19 que formaban parte del gabinete Valer. Entonces, es un gobierno, es un presidente que no sabe leer la realidad, que no tiene capacidad de autocrítica, que lo que se le dice es para que mejore su gestión. Bueno, nos preguntamos también, ¿estos son los mejores cuadros que tiene la izquierda? ¿Para esto querían gobernar? ¿No se les puede exigir más? Entonces, tiene usted ministros insostenibles en su cartera desde que se conoció su nombramiento. La pregunte, ¿por qué el presidente no reacciona? ¿Cuándo va a reaccionar el presidente? Entonces, que nosotros digamos, o algunos digan, que hay que darle el voto de confianza para después ejercer el control. Exacto. Que no es el movimiento. Esas son versiones, por ejemplo, de Avanza País. Hemos conversado con el congresista Cabero y él decía, lo correcto sería primero el voto de confianza y luego, cuando ya se otorgó el voto de confianza, empezar con la interpelación a los ministros cuestionados. Pero no hay un problema con los plazos, no hay ningún impedimento para empezar ese control político antes de la fecha del voto de confianza. Fíjese, el problema es el presidente, que es el que debería cambiar los del cargo. ¿Por qué el presidente le deja al Congreso la tarea de cesar en el cargo a ministros que él ha nombrado mal? Bueno, tenemos el problema que el presidente dice que no lee diarios ni ve televisión, entonces de repente no conoce los antecedentes de su ministro. De los ministros. De los ministros. No tienen experiencia en gestión, no conocen el sector y tienen unos cuestionamientos personales que en ningún cargo podrían ellos ocupar, menos el de ministro de Estado. Sí, bueno, el día de hoy hemos conocido que la Fiscalía abre una investigación al titular del Minem, la inicia la pesquisa contra Carlos Palazos, Fernando Nihuela, gobernador de Junín, por presunto delito contra la administración pública. Según la denuncia, se usaron recursos de la región para trasladarla a la Oroya, oficina de dirección de minas, lo que generó prejuicio económico. Y está claro que el señor Serrón es quien ha salido ganando en el recambio del gabinete, porque la mayoría de los cuestionados, cuando uno escarba un poquito más, encuentra algún tipo de vínculo. No hablemos ya del ministro de Salud, de lo ocurrido con el ministro de Salud en la dirección regional de Junín. Es más o menos la misma situación, ha llevado a todo su personal de confianza. Y eso habla de un presidente desesperado, que se está aferrando a la figura de Serrón. Pero, ¿qué podemos esperar del presidente? Usted no ha dicho nada. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué podemos esperar del Congreso? De aquí al 8 de marzo, todavía hay mucho tiempo. Por eso es que, yo creo que, fíjese, hay un cambio también. Generalmente los primeros ministros son los que ponen la fecha. Y le dicen a la presidenta del Congreso, en este caso, quiero presentarme en tal fecha. Aquí el nuevo ministro entrante ha dejado la fecha abierta y la presidenta del Congreso le ha dado hasta el 8 de marzo. Y ha dicho bien claro, tiene todo el tiempo para evaluar, para cambiar, todo lo que haya que cambiar. Es decir, ¿por qué esperar presentar un gabinete con ministros que sabemos que vamos a tener que interpelarlos y censurarlos? ¿Por qué llegar a ese punto? Para echarle la culpa al Congreso que el Congreso no deja trabajar. Imagínense, si el Congreso fuera el que adquieren algunos esos congresos pasivos, nos hubiéramos quedado con Maraví, con Barranzuela, que se fue solo, nos hubiéramos quedado con un ministro de Educación que filtró la prueba. Solamente se ha interpelado a cuatro ministros y se ha censurado a uno, que es el ministro de Educación. Pero, digamos, la responsabilidad la asume el Congreso, entonces el Congreso aparece como el ente que no deja gobernar y la responsabilidad es del Ejecutivo. Entonces, lo que se propone es que el presidente tome una decisión en estos días y creo que sería por el bien de su gestión. Sí, por supuesto. Hay bancadas que han sugerido tres o cuatro nombres para el cambio. ¿Cuál es el pedido que ha hecho Alianza para el Progreso? En ese sentido, ¿quiénes deberían salir para que, por lo menos, Alianza para el Progreso considerara la posibilidad de otorgarle y de corregir? Le digo yo para que el presidente haga la enmienda que usted le está reclamando. Ahora que ya salió la información y que a estas alturas no cabe decir no sé, no conozco, no leí el periódico porque tampoco le vamos a creer que pasado el tiempo y con los titulares de todos los días el presidente hasta hoy no se enteró. Fíjese, usted tiene el Ministro de Justicia, el Ministro de Salud, Transportes y Energía y Minas. Cuatro. Son cuatro. Son cuatro lo que ha pedido. Yo pediría más todavía. Correcto, pero cuatro como mínimo, digamos, estamos hablando de... Cuatro, fíjese, el Ministro de Transporte y usted lo acaba de señalar, una viceministra que tiene 15 años trabajando en el sector público en transporte y comunicaciones que le dice, ¿sabe una cosa? Este es un ministro, este es un ministerio que tiene mucha responsabilidad, tiene una cartera enorme, no puede usted colocar gente que además de no conocer la gestión no reúne ninguna cualidad como para tener una cartera tan importante para el país. Lo dice una funcionaria con 15 años que dice, mejor me salgo antes de envolverme en serio problema. Es interesante lo que usted menciona sobre la viceministra porque estaba averiguando a propósito de su trayectoria, ella ha trabajado tiene el cargo desde diciembre de 2021. La resolución suprema es la número 013-2021. La economista Fabiola Caballeros y Fuentes fue designada como nueva viceministra de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entiendo que ella iba al viceministro de Comunicaciones pero que en la práctica de acuerdo a algunas informaciones de personas con las que nos hemos comunicado que conocen lo que está ocurriendo en el Ministerio de Transportes dicen que ella manejaba los dos viceministerios y que el asunto ya ha sido desbordado imagínense para que la viceministra tenga que retirarse. Es una profesional que cuenta con una maestría en desarrollo empresarial y regional por la Universidad de San Marcos experiencia en políticas de desarrollo social estrategias de reducción de la pobreza descentralización así como diseño programático de los programas presupuestales mejora y calidad de procesos formulación de proyectos diseño de instrumentos y de gestión además fue coordinadora para el diseño e implementación de los programas presupuestales de evaluación de desempeño bajo enfoque por resultados como el plan estratégico sectorial es decir una hoja de vida no sé bastante respetable que habla muy bien por lo menos de sus capacidades pero ella dice con claridad el MTC se ha convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requiere de comprobadas experiencias y calificación es un escándalo es un escándalo lo que ella ha denunciado pero no nos debe sorprender Mavila todos sabíamos es un gobierno marxista leninista marateguista por no decir maoísta que todos sabemos que lo que busca es degradar para destruir el sistema y degradar es colocar funcionarios que no reúnen los perfiles en todos los niveles para copar los ministerios entonces cuando presentas un ministerio tú presentas un ministerio de baja calidad le comienzas a echar la culpa al sistema el sistema político el modelo económico para qué para la asamblea constituyente y el cambio de constitución esa es la idea la idea es decir este es un fracaso hablan de los 200 años pero se olvidan de los 20 años que nos ocasionaron tanta muerte entre los 80 y el 2000 pero entonces ellos tienen ellos tienen un objetivo el objetivo es degradar nuestro estado democrático y lo degrada copándolo con gente de baja calidad que lo vemos en un año una intencionalidad no únicamente de querer a ver enriquecerse a costa del dinero público que es la manera en que han operado muchos gobiernos regionales muchísimos ¿no? la mediocridad de los gobiernos regionales y el altísimo nivel de corrupción lo decíamos con algunos analistas hace algunos días llegó a palacio de gobierno se nacionalizó ya llegó a lo más importante de la pirámide de poder en nuestro país pero cuando uno habla de gobernadores regionales habla pues de gente aventurera que ingresa a la política para ganar dinero y hacer negocio ¿no? entonces son los ministerios más codiciados los de transporte y otros que cuentan con el mayor presupuesto público le pregunto por qué flor de azalea nos hace un comentario que me parece pertinente el ministro de transporte que no quisieron censurar cuando Susel Paredes lo pidió ¿por qué no firmaron la censura? usted firmó ese documento pregúntale a Susel yo soy de los primeros que he firmado y acabo de firmar la nueva moción de censura que ha actualizado Susel Paredes o Susel yo le he dicho Susel has perdido tu capacidad de convencimiento solamente te quedaste en nueve después que ella dijo que eran nueve ahora somos once pero ella está presentando una nueva moción pero esa ¿sabe qué? yo lo he dicho claramente es la mayor vergüenza que he pasado yo como congresista yo cuando interpelo y voy a participar lo hago en forma directa presencial el día que me tocaba a mí tomar la palabra yo siempre lo he dicho es como cuando tú vas al estadio y tu equipo está perdiendo por goleada y los hinchas se comienzan a salir a la tribuna así me tocó a mí se comenzaron a ir todos también me dijeron tres minutos me querían dar hasta diez minutos porque nadie quería hablar yo lo felicito al ministro de transporte la manera tan hábil que tiene de manejar su cartera de trabajo la Susel ha dicho y no ha dado el nombre regalando puentes regalando caminos regalando obras y ahora lo que él hace que es muy hábil para eso le cuestionas tú un viceministro o un director y al toque lo cesa pero ¿saben qué? él es el que lo ha puesto porque son puentes de confianza o sea que si no se da cuenta de los medios de comunicación que lo sacan a traducir lo deja los últimos que ha visto tú ese chico chotano que era una agencia de empleo que tenía su 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 la última un dominical claro que sí ya lo sacó ya lo sacó o sea que ya está limpio entonces eso es una vergüenza en conferencia de prensa claro lo sacó lo sacó es una vergüenza déjeme darle otro dato porque aquí tengo algunas de sus declaraciones recientes pero también había hecho captura de una información interesante sobre el punto que usted está tocando una fuente bastante bien informada que nos alcanza información sobre el MTC y que nos dice le voy a bueno leer o traducir lo que me decía en comunicaciones que es el vice ministerio que tenía a cargo la señora Fabiola cortaron todas las cabezas algunos directores actuales habían sido votados de cargos menores en el MTC por temas de corrupción es decir ahí hay un manejo que es evidente y está y es evidente también el rock show que ha hecho el ministro Silva paseándose por las bancadas como usted bien ha descrito para ofrecer el puentecito o la obra a cambio del respaldo parlamentario y eso señor congresista lo que provoca es que haya un 70% de la población que no quiere ni al presidente ni al congreso como solucionamos la falta de credibilidad también desde el parlamento el presidente está puesta abajo parece no encontrar todavía un rumbo no hay esperanza de que lo encuentre pero el congreso no debería hoy tener un respaldo ciudadano incluso ante la posibilidad de una amenaza está corriendo en tiktok y hay gente que me está enviando videos y dice cerrón está enviando gente alistan ya el cierre del congreso esto pasa mañana mismo gente alarmada por eso usted ha escuchado algo sobre eso sobre que están trayendo personas de junín para cerrar el congreso e imponerse por la fuerza ya están acá pero sabe que sucede que lo de izquierda siempre ha sido muy hábiles para desestabilizar gobierno pero ahora no se han dado cuenta que ellos son gobierno se están desestabilizando solo imagínese usted cuando se cerró el corredor minero ellos pensaban que estaban en la oposición y aquí perjudican al país y lo que usted señala yo estoy de acuerdo el congreso es un colectivo de 130 personas cada uno tiene una personalidad y la apreciación que tiene la población es en conjunto para tú mejorar el congreso tiene que cada uno de los congresistas mejorar en su comportamiento individual colectivo dentro y fuera el congreso claro eso te lo digo yo es muy difícil cuando yo tengo formación militar para nosotros de cadete nos enseñaron que por encima de todo está el interés nacional todos trabajan para un solo objetivo en el congreso no se trabaja así no solamente trabajan por interés de su partido de su bancada de su departamento sino por interés personal de cada uno es muy difícil cada uno de los congresistas es una personalidad diferente ponerse de acuerdo no es tan sencillo ni siquiera al interior de las bancadas entonces yo creo que si los congresistas fueran un poco más responsables en forma individual cada uno de nosotros debería tener un comportamiento que tú digas bueno todos se comportan o la mayoría se comporta bien y eso es lo que eso es lo que se dijo yo te digo de que en el inicio yo vi en este congreso una capacidad de 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 buscar una unidad un consenso para ayudar al ejecutivo a solucionar la crisis en que vivimos que eso es lo que tenemos que tener en cuenta el ejecutivo no lo ha explotado del ejecutivo lo primero que ha hecho es buscar esa fórmula que no juega de echar la culpa en todo el congreso que culpa tienen los congresistas de que el presidente decine unas personas de tan baja calidad no solamente profesional sino los pecados por omisión también son pecados ¿no? es decir no actuar cuando se puede actuar también porque el el a ver la ciudadanía elige a un presidente en este caso un presidente que ganó por un poquito así pero también elige un congreso con funciones y prerrogativas entonces el no ejercerlas y decir bueno la culpa es del presidente que se ha tomado como una escuela el congreso el congreso está haciendo su ficción de fiscalización lo que pasa es que no es tan simple por ejemplo si yo quiero como su cel presenta la moción de censura no es así de rápido que mañana la firma y sale no un pleno tiene que proponerla y se tiene que aprobar y en el siguiente pleno hay que darle el tiempo que presente responde a las preguntas o sea el mismo proceso que tiene el congreso hace que la gente de afuera diga ¿qué esperan? sí pues pero no es así de que hoy día le firmo la moción y al día siguiente lo tienes al ministro ahí este dando cuenta ¿no? entonces yo creo que el congreso yo te digo con todos los efectos que tiene es la única columna que va a salvar nuestra democracia nos guste o no nos guste hay gente muy buena de mucha calidad de todas las edades hay gente muy buena hay chicos muy preparados hay gente que tiene sus principios bien puestecitos no se lo gana nadie tú lo notas en la votación tú ya debes conocer mejor que yo hay congresistas que en los medios dicen una cosa y a la hora de votar votan diferente bueno esos son los congresistas también que dejan mal a todos ¿no? pero hay muy buena gente en el congreso y a mí me me agrada que hayan jóvenes de todas las bancadas jóvenes bien preparados y que cuando exponen exponen con fundamento mira a diferencia de otros congresos no hay mucha no hay muchos insultos en vez de hablar y en vez de argumentar y eso es importante también pero este lo que sucede es que es bien fácil para el ejecutivo pues le echa la culpa al congreso y el congreso también más fácil que tenga una nota desaprobatoria ni que tuviera la pelota en la puerta de largo te metes un gol pero el congreso está cumpliendo con su con su tarea de fiscalizar el ejecutivo no hasta la altura porque otros señalan por ejemplo seguridad ciudadana Mávila que es el problema mayor que tenemos le iba a abordar el tema iba a tocar el tema pregúntame pregúntame ¿qué estrategia quieres que analice y critique? si no hay estrategia ¿qué estrategia? ¿qué estrategia? el ejército en las calles el aumentar los operativos el evitar que en una moto vayan dos que es yo escuchaba más temprano al señor Torres decir que sí y al ministro Chávarri que ya tienen buenos resultados y que pronto darán a conocer los resultados concentras en la mano de todas las medidas implementadas mira Mávila hay dos cosas en primer lugar como te digo no hay estrategia y segundo no hay confianza el primer ministro dice una cosa habla del sereno con armas letales el ministro de defensa con no letales el ministro de interior dice que todavía están viendo no hay una estrategia global en esto el primer ministro porque es una estrategia es un problema social ha debido salir y decir esta es la estrategia pero si vas a poner parchecito 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 tú crees que después de 45 días que en estado de emergencia se van a solucionar los problemas de delincuencia común mira el arte de magia no te soluciona un problema real acá no se están engañando a todos se están engañando a ellos que están esperando que pase el tiempo los operativos que presentan no tienen ni una validez la gente la hacían saltando en la puerta de su casa todos los días congresista aquí a ver mire tenemos los videos estos son videos nosotros tratamos de hacer una verificación de este tipo de información que aparece de pronto en las redes como en tiktok que se yo pero le digo hemos tenido un bombardeo tanto la productora como yo de una cantidad de videos incluso de personas que suelen estar bien informadas que quiero mostrarle los videos que están circulando y usted me diga digamos con la serenidad que se requiere para la población que también los está viendo y seguramente los está recibiendo y comentario si usted cree que esto es real es un psicosocial o un montaje vamos a ver esos videos bueno estamos sacando videos como se encuentran nuestros hermanos que han venido de la provincia al respaldo a nuestro profe nuestro presidente y también a salud al congreso este es en el local paseo Colón segundo piso y entonces también acá están todos necesitan se necesita apoyo de todos ustedes nosotros hermanos compatriotas así está en el suelo sin frazada sin colchón sin desayuno necesitamos todo lo que puede hermanos necesitamos todo hermano queremos lo que usted ¿qué es lo que se necesita aquí hermano? sí necesitamos colchones necesitamos colchas frías que estarían llegando gente de Perú Libre simpatizantes por lo menos no militantes junto con prefecturas regionales como ustedes saben que el congresista que habrá también las prefecturas han sido o las designaciones de los prefectos durísimamente criticadas porque resulta que el FENATEP ha tomado las prefecturas y eso es muy delicado abajo dice que se ha traído a Lima buses financiados por miles de peruanos porque claro Lima es una plaza adversa al gobierno sumamente crítica al gobierno pero el respaldo el menor respaldo o el mayor respaldo al presidente todavía continúa en el interior del país esto ¿usted cree que es un montaje para generar caos miedos o sobra o cree que es real que hay buses y que se está financiando aquí para atraer personas en caso Lima reventara y así como se marchó por la SUNEDU mañana tengamos una protesta social reclamando por las malas designaciones mira este es claro este es el objetivo que tiene el ejecutivo de cerrar el congreso ellos saben que la bancada que tienen no pesa nada en el congreso sus votos no son nada con su voto eso es lo que quieren el objetivo de la asamblea constituyente para la nueva constitución para quedarse eternamente eso es lo que quieren ya en Chile nomás el mal ejemplo y es una pena la república plurinacional y pluricultural de Chile van a cambiar la bandera y van a cambiar el himno eso es lo que no queremos para el Perú eso que tú has visto es verdad y lo señalas muy bien esto es lo que se le dijo en la comisión de defensa al ministro del interior Guillén usted está nombrando prefectos y subprefectos de Bogotá ¿y qué dice Guillén? porque no ha salido a criticar al gobierno pero valgan verdades mientras era ministro a ver ya muy tarde ya muy tarde y se le dijo o sea en ese momento en ese momento yo no creo que en ese momento él ya no sabía que había un un gabinete paralelo en ese momento él ya no sabía que a la primera ministra no la recibían a él tampoco no él estuvo un mes enfrentado con el director general de la policía ese es increíble un ministro de una persona profesional como él yo a los dos días el presidente no decide me voy esa es una persona que hizo lo que yo te decía la dignidad de la persona entonces él es él es parte de la responsabilidad de lo que hemos visto nosotros porque si tú nombras a esos prefectos de su prefecto más algunos alcaldes financian el transporte y los traen acá la idea es presionar al congreso para que le dé el voto de confianza a este gabinete presionar al congreso y buscar una debilidad de la policía para que entren al congreso si eso es lo que está buscando entonces yo te digo que ellos tienen que darse cuenta que ellos son muy muy buenos para desestabilizar los gobiernos pero tienen que pensar un ratito que ellos son gobierno porque se están desestabilizando ellos mismos entonces este es grave este es grave porque puede haber violencia este es grave porque puede haber una enfrentación este es grave porque lo organiza el mismo gobierno no me vas a decir que esto lo ha organizado una relación particular esto lo organiza el mismo gobierno no, además tenían el polo con el logo del partido ¿no? con el lápiz y hablaban y están en el local del partido entonces esa es la consecución de lo que ha hecho el primer ministro cuando señaló de que los golpistas y los vacadores ¿no? el día que pida el voto de confianza y hable de serenidad la persona menos la persona menos indicada para ser el primer ministro en este momento será él ¿no? entonces tú tienes que otra cosa esa denuncia constitucional que te presentaste cuando el presidente del congreso y los congresistas ojo no lo estamos viendo desde el punto de vista del miedo estás cortando la libertad de reunión ¿cuál es el mensaje? no se reúna es como si tú te reúnes con tres, cuatro personas pueden decir cualquier cosa la denuncia de Betsy Chávez es gravísimo Mávila es gravísimo porque nos están cortando la libertad de reunión es decir yo mañana pasado salgo a almorzar con tres, cuatro personas me toman una foto y van a decir que yo estoy juntándome aquí el ministro el primer ministro ahora no me ha pedido perdón no me ha pedido disculpas en una radio exitosa con Karina estaba él diciendo que en ese momento que él estaba en la cabina yo, cuatro congresistas más y una fiscal que ellos quieren sacar estábamos reunidos formulando la moción de vacancia y yo estaba viéndolo por televisión increíble increíble que una persona una persona de su edad una persona reconocida en el ámbito judicial sea una persona tan ligera para esas depresiones vamos a le voy a pedir por favor a la producción que vuelva a poner si hay otro de los videos que mostramos tengo que pararme un instante nada más para resolver un problema por aquí congresista que abra pero vuelvo inmediatamente para ver sobre sus declaraciones de este domingo que ha dicho varias cosas interesantes sobre cómo abandonamos desde su perspectiva la educación en el país vamos a ver el video ya las que es con toda pantalla para que pueda que pueda